De aquellos lugares donde nos quisimos No hay ganas ni más de ganas y de olvido Y llega la noche y te rumbo comprando aunque te necesito Lo que haría porque estuvieras tú Porque viviendas tú mi camino Lo que haría porque no sentirte así Poder prohibir así perdida Yo juro olvidarte Afirme en el día de cosas distintas Yo juro olvidarte Y salvo y compando en las otras caídas No juro cansarme Llegar a la noche y de haber recibida Al ver nuestra casa en la zona y dañada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vivieras tú Lo mío Lo que haría Por no sentirte así Poder prohibir así Perdida Y ser la mujer Muchísimas gracias Tiene helado